Antes que nada quiero pedir una disculpa por no haber podido subir el video ayer, sinceramente fue un error que me salió en YouTube Me decía que el video no se podía publicar o algo así y pido una disculpa por eso, pero de todos modos creo que ya solucioné ese error Y hoy van a tener el video, así que vamos a verlo Amigos, pásenle a este canal, su bonito canal de diversión y humor negro Y bueno, este video es para decir más que nada unas pocas cosas de las que va a haber en el canal En realidad muy pocas, aunque en el video anterior ya había dicho lo que iba a meter como unboxing y cosas así Hoy estaba pensando en avisarles sobre series o alguna cosa que se pueda venir y como pueden escuchar está sonando una campana Así es amigos, se acerca el apocalipsis Y que no el apocalipsis ya ha pasado, vamos a empezar sin nada más que decir Y una vez agarrado el celular mágico, ahora sí vamos a empezar Y la primera serie que vendría en el canal sería Relatos para la Banda Que más que nada consistiría o más bien consistiría de que yo y de dos, más bien yo u otra persona De dos a cuatro personas contaríamos relatos, cosas que nos hayan pasado en la calle O cosas así, no sé, en la micro con mi camión, no sé A lo mejor ya está en la escuela, no podría ser, no entiendo por qué no Estaría muy bien, yo lo sé Pasamos con el siguiente Y la siguiente serie que llegaría o que vendría pero tardaría un poco en llegar al canal Serían Bromas Públicas ¿Por qué tardaría? Porque eso sí va a estar bien manchado También puede ser que hagamos retos pero Bromas va a ser lo que más cueste Pero aún así, espérenlo porque va a llegar La siguiente serie constaría de un juego muy conocido por su abundancia en niños, rata y gente ¿Cómo explicarlo? Inmadura Sería así es, ese juego que todos conocemos por lo que ya dije, llamado Minecraft La siguiente serie constaría en modo supervivencia nada más Intentaremos descubrir todos los míticos secretos que nos guarda este personaje Creo que se llama Steve hacia nosotros Y ese va a ser la próxima serie En el video pasado les dije que vendrían campañas de juegos O más bien que vendrían gameplays en este bonito canal Y la siguiente serie en el canal que tendríamos ya preparada El número 4 sería campaña de los juegos O sea, tendríamos, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Agarraríamos diversas sagas de juegos como es Let's For The End, Call of Duty y El Zofar Y todo eso Y los jugaríamos Pero ese también tardaría en llegar un rato Porque hace falta conseguir la capturadora Pero por mientras tengo una Y esa, de hecho tengo aquí la imagen Ya ladito está Ya todas la conocen Es la capturadora Easy Cap Pero no sé, no me gusta cómo graba Entonces yo digo que tardaría un rato en subir eso Pero también lo vamos a tener aquí La siguiente serie que vendría en el canal Que sería la número 5 Sería platicando con invitados O desconocidos Más que nada sería Un pregunta y respuesta Una serie de... Como una entrevista Puede ser un vago Puede ser un poli Un puerco Un azul Un pitufo O puede ser alguien de una banda Así que eso deben de esperarlo muy bien Porque tal vez haya bandas Que a ustedes les gustan mucho Pero que no sabía que... No sabían ni ustedes ni yo Que podíamos entrevistarlos Pero aún así esperen La número 6 sería... Vlog moviéndonos por el país Así es Si yo llego a salir a algún lugar O a... O a... No sé Alguna parte de este bonito país Que se llama México Nosotros... Bueno, ¿qué digo nosotros? Yo estaría grabando un vlog para ustedes Público en general Que ve este bonito canal Pero sí vendría grabando Lo que son vlogs para ustedes No sé Algún paisaje bonito Algún balneario El mar No sé Si llego a salir a la costa O tal vez si voy a un bosque Grabaría el segundo proyecto De la bruja de Blair Jeje No, pero en serio Sí yo haría el vlog Moviéndonos por el país Tal vez Futuramente Si llego a ser famoso Sea vlog Moviéndonos por el mundo Oh Lo cual estaría bien hardcore Las siguientes series Serían videos Estúpidos O videos Grabados A lo tonto Tal vez me estoy equivocando Porque Ayer justamente Estaba Estaba platicando Con un amigo Y le pregunté Si vamos a continuar Con el canal Y me dijo que sí Entonces Me estoy equivocando Realmente Esto Es un Pequeño crew Porque somos dos personas Pero poco a poco Se van a ir agregando más Yo lo sé Porque Ustedes Van a ser los que se vayan Agregando este bonito canal Pero ya Me dejo las estupideces Voy a cerrar la montaña No sé Y no sé Tal vez grabarlos Agregando un arbusto O algo así En un parque Pero También ese En lo personal Es una serie Que a mí me va a gustar bastante Y que me gusta bastante Esa idea El siguiente segmento Que sería el número 8 Y ya nos estamos acercando Al final Va a ser Música O music Como le quieran llamar Así es Tengo una banda Soy guitarrista Y puede ser Tanto de la banda Como Como yo solo Así es Vídeos de música Aprovechando que Sabemos tocar un instrumento Tal vez sean covers Tal vez sean Van a ser covers Y espero En verdad Espero que les guste Ese segmento Porque es algo Que estaba pensando Apenitas Y espero que les guste Y el siguiente segmento Que ya sería El número 9 Y penúltimo Sería Scatops Así es Yo Y Más bien Unos amigos Y yo Vamos a A lo mejor Vamos a Salir a Algún parque De scale Y vamos a intentar Grabar Lo poco que sacamos Pero Vamos a intentarlo Grabar Y esperamos Que les guste Porque también Es una pasión Para nosotros Es que No sé Se nos ocurrió Que sería Se nos ocurrió Que sería buena idea Grabarlo Y el número 10 De esta serie Y último Sería Vídeos randoms Que sería Tipo Vines Tipo No sé Vídeos cortos Tal vez comiendo algo Disfrutando algo Pero Estos 10 Estas 10 Esta lista De 10 cosas O más bien De 10 series No va a ser Lo único que haya Porque créanme Que más adelante Terminando todo esto Bueno Algunos no se van a acabar O nos van a seguir Pero acabando Algunos Van a llegar Más y más Y más Contraldes A satisfacerlos A ustedes Y dejándoles De quitar el tiempo A ustedes Y a mí Porque hace un montón De calor aquí adentro Me despido Yo soy Daniel Este es su canal El canal de la diversión Daniel Sky Y espero verlos En otro video Adiós Hay un montón de calor Aquí Muchas Muchas Adiós Adiós Gracias por ver el video.